Habría un interés en pensar en la experiencia de Nimitrofe, la experiencia que de alguna forma está en los goces de la experiencia normal. Y esta agenda está presente en Schopenhauer y luego la vamos a reencontrar en Nietzsche, la vamos a reencontrar en Kierkegaard, la vamos a reencontrar en Sartre, la vamos a reencontrar en Camus, en Heidegger, por supuesto, esta idea de pensar las experiencias limit, y por eso Schopenhauer intenta pensar la experiencia limit de la negación de la bócrata. Pero digamos, esto es interesante, o sea, buscar un cierto sentido ulterior en lo limítrofe. Si hubiera que hacer un símil en el cine, podemos pensar en la película francesa, creo que hubo un remake en inglés bastante malo, que se llama Mártires, que aborda esta idea de que la experiencia y lo sagrado que hacen las personas en el momento justo anterior a morir, o no siquiera a morir, sino a desesperarse al máximo después de la tortura. Y este interés en esa experiencia limítrofe de la frontera entre la vida y la muerte que tiene esta organización y que, bueno, te dedica a torturar gente para eso. Un poco, si caes extremo, vemos este movimiento en la filosofía. En el siglo XX va a haber una idea de cómo vamos a salir de los límites de la modernidad, sino pensando las experiencias límites en la modernidad, no esas cosas que exceden el comportamiento cotidiano, y que en ellas irrumpe otra cosa que normalmente no está ahí. Entonces, esta estrategia podríamos ver quizá como el precursor fundamental a Schopenhauer, que va a pensar la experiencia límite, o sea, y literalmente límite, límite del sentido, que es la experiencia de la negación de la voluntad en el caso de su trabajo. Pero, además de eso, nos va a ofrecer no solamente ese límite, sino toda una topología de los límites. Menos se habla del tema del altruismo, menos se habla del tema de la negación o del odio, de la compasión en Schopenhauer, que también van a ser experiencias limítrofes, en algún sentido, al menos en el comportamiento humano, al menos en el comportamiento humano, que va a estar marcado por el principio de individuación. Pero sí, es ahí yo creo donde, como bien señalas, comparten algo, ¿no? En esto, quieren pensar lo límite, ¿no? Y no lo piensan por edgy, ¿no? Sino por ocioso, sino porque si queremos algo que irrumpa o que haga patente lo inaparente, tiene que estar en el límite de algún lugar, ¿no? Tiene que estar en los bordes de la experiencia cotidiana, ¿no? Es de eso que la cotidianidad regularmente encubre, ¿no? Entonces, sí, creo que quizás Schopenhauer es un gran antecedente de este pensamiento, ¿no? Y otra cosa que Schopenhauer va a innovar, y nada más lo aviento, ahorita lo vamos a ver más claro, que poco se le ha reconocido, es que es quizás uno de los primeros grandes filósofos del cuerpo, ¿no? Schopenhauer es el primer filósofo que se acuerda que los humanos tenemos cuerpo, ¿no? Que no somos simplemente conciencias subjetivas, almas, sino que somos conciencias encarnadas, ¿no? Y este descubrimiento, pues va a subvertir completamente el pensamiento filosófico, ¿no? Se ha discutido mucho en el siglo XX hacer una filosofía desde la animalidad, desde la corporalidad, pero bueno, el pionero de esto es Schopenhauer, ¿no? El pionero de esto sin duda es Schopenhauer. Claro, hay otros guiños de esto en el romanticismo, ¿no? Pero Schopenhauer, digamos, es quien aborda esta agenda completamente, de hacer una filosofía desde el puerto, ¿no? De encontrar en la experiencia de la corporalidad un acceso distinto al mundo, ¿no? Es un descubrimiento sobremanera profundo ese, ¿no? Que el ser humano a la vez que ostenta la posición del sujeto también es una cosa, ¿no? Y tiene un acceso privilegiado al carácter de cosa, ¿no? Decía, adelantándome también un poco, decía, en un siglo después, un poco más, deja una nota sugerente Heidegger en Cuadernos Negros, ¿no? Y dice, habla de un famoso problema en el Heidegger temprano que es el mundo, ¿no? El animal es pobre de mundos, dice Heidegger siempre, no tiene un mundo el animal, ¿no? El mundo o el horizonte de sentido lo damos los humanos, ¿no? Pero va a dejar una pista ahí, Heidegger tiene una preocupación que nunca acaba, ¿no? Y es decir, no tiene su mundo también el otro, los demás animales tienen también su mundo, no se les abre un mundo también a los animales, ¿no? O sea, no tiene el perro un mundo, no tiene el león un mundo, el oso un mundo, ¿no? Y dice, el problema es que cuando queremos entender su mundo, lo entendemos desde el nuestro, lo queremos entender como humanos, ¿no? Lo que hacemos es, de alguna forma, antropomorfizar a los demás animales y entender su apertura del mundo desde la nuestra. Y entonces dice Heidegger, al principio dice, ahí está el problema, nunca podemos ver sus mundos porque siempre lo vemos desde el nuestro. Pero deja una pista schopenhaueriana ahí, Heidegger dice, para poder entender la apertura del mundo animal, no humana, sino animal en general, haría falta reencontrar la animalidad del propio cuerpo humano. Haría falta, dice él, reconocer, renunciar a la percepción kantiana, dice él, la percepción que identifica la vista inmediatamente con un acto conceptual de la subjetividad y encontrar una vista o un oído o un tacto animales, ¿no? Un tacto que compartimos con los demás animales, ¿no? Diríamos, muy schopenhauerianamente, si el ser humano se puede pensar más que como humano, puede pensarse más allá de su determinación humana y acceder a la forma en que se le abre el mundo, no como humano, sino como animal, tendría un acceso al mundo del animal, porque él mismo es un animal, ¿no? Nosotros somos ya animales, entonces sabemos algo de cómo al animal se le da su mundo. El problema es que siempre lo humanizamos inmediatamente, digamos, ¿no? Hay que retrotraernos de esa humanización, digamos, de esa mundaneización para encontrar el mundo animal, ¿no? Reencontrar la animalidad en nosotros, ¿no? Y dice schopenhauer, ¿y dónde está esa animalidad? En el cuerpo, ¿no? El cuerpo nos enraiza como animales, ¿no? Nos animaliza, ¿no? Yo esta idea de Heidegger me ha obsesionado mucho, le he pensado mucho, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar, este... Por eso, en la sociedad moderna, el cuerpo está cargado de tabúes, ¿no? El cuerpo está lleno de tabúes porque, ah, el cuerpo es un animal y como animal está disponible para ser disfrutado y aprovechado como todos los demás entes, ¿no? Entonces, el cuerpo, igual que los demás, se le exige que produzca mucho, ¿no? Que produzca valores estéticos, que produzca placer, que produzca longevidad, que produzca salud, que produzca un montón de cosas, ¿no? Igual que esperamos que produzca la montaña, esperamos que el cuerpo produzca, ¿no? Que el cuerpo nos dé un montón de cosas, ¿no? Y, además, ¿no? Pareciera haber este tabú alrededor del cuerpo porque cuando nos reconocemos, no como subjetividades, no como la humanidad, no como el humano, no como el sujeto, sino nos vemos desde nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos vemos nuestra animalidad, vemos nuestro carácter animal, ¿no? Vemos una empatía originaria con los demás seres vivos, ¿no? Hay algo... Y quien conviva con otros animales que no ha tenido esta experiencia conmovedora, ¿no? Estás acariciendo a tu perro y dices, tú también tienes costillas, tú también tienes vértebras, tú también tienes dientes. No son como los míos, pero entiendo dientes, entiendo vértebras, entiendo costillas, ¿no? Y cuando nos vemos a veces, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo lo he visto, o esta experiencia en el caso de la enfermedad, ¿no? Cuando vemos el cuerpo humano desnudo, más allá de todos los tabús, lo reconocemos como un animal, ¿no? Vemos su animalidad, ¿no? Lo vemos... Exacto, en su carácter animal, ¿no? De... Y habría, pues, quedaría ahí una clave hermenéutica oculta, ¿no? De la animalidad en nuestro propio cuerpo. Pero bueno, eso es una breve disgresión. Vamos a Schopenhauer y vamos a ver cómo Schopenhauer va a hacer esta primera reivindicación del cuerpo en la filosofía moderna, ¿no? Devolvámonos, para entender a Schopenhauer, devolvámonos un poco al mundo después de Kant, ¿no? Kant nos deja un mundo determinado por la razón. Un mundo donde la razón lo orienta a todo, la razón lo sintetiza a todo, la razón le da forma al mundo y es difícil ver más allá de la razón, ¿no? Pareciera complicado ver más allá de la razón. Y la filosofía posterior va a intentar, como vimos con Hegel, reentender la conducta racional, reentender el rol de la relación entre el sujeto y el objeto para superar sus límites, ver más allá, digamos, de los límites de la subjetividad, de los límites de la relación sujeto-objeto, por lo menos, ¿no? Esta va a ser una agenda fundamental post-Kart, ¿no? El propio Kant, en la crítica a la razón pura, lo dice, ¿no? Hay otro acceso al mundo que el del sujeto, dice, hasta ahora no lo veo. No veo que haya otra forma de acceder al mundo que no sea esta, ¿no? Si lo hubiera, sería otro tipo de intuición. Otro, le llama, hay una intuición sensible, que es la intuición del sujeto que intuye el objeto, lo procesa con sus categorías, lo sintetiza y lo convierte en experiencia de objetos, ¿no? Si hay otro tipo de intuición, dice Kant, esa intuición será de otro tipo, llamémosle, por decir un modo, intuición intelectual, ¿no? Incluso acuña el término que luego Fichte va a explotar y Schelling y entonces van a explotar, ¿no? Entonces, dice, tiene que haber otro acceso al mundo que no sea el acceso a la subjetividad. Pero dice, yo, Kant, dice la agencia de la razón pura, yo no veo cuál pudiera ser, ¿no? Y ahí va a ser donde los autores posteriores van a tomar a Kant y a corte, ¿no? Y es justo lo que hoy están haciendo Schopenhauer. Schopenhauer, al especho de Hegel, en su tesis de habilitación La Cuádruple Raíz del Principio de Razón Suficiente, lanza una queja a sus contemporáneos, ¿no? Dice, mis contemporáneos quieren superar a Kant, ¿no? Concretamente está hablando de Hegel, de Hegel, de Fichte y de Schelling. Quieren superar a Kant, pero para ellos superar a Kant es ignorarlo. O sea, hacen como que la crítica de la razón pura no existió. Y desde ahí creen que algo resuelve, ¿no? Dice, no puede superar a Kant ignorándolo. Dice, hace falta comprar la crítica de la razón pura completa y desde los límites plantear la crítica de la razón pura encontrar una forma de subvertirlos, ¿no? No se vale nada más ignorar los límites planteados por Kant, ¿no? Eh, y eso es lo que él intenta hacer, ¿no? Y de ahí aparece esta, la obra magna de Schopenhauer, el mundo como tal y representación, que va justo a expresar estos dos caracteres del mundo. El mundo como representación, esto es el mundo como objeto para la subjetividad y el mundo como voluntad que va a ser esta contracara del mundo, este lado B del mundo, esta tramoya del mundo, que no es accesible al sujeto, pero que sí es accesible por otras vías y va a ser justo ese el gran truco de Schopenhauer, ¿no? Eh, empieza el libro uno, el mundo como representación, primera consideración, lanzando la idea, el mundo es mi representación, ¿qué quiere decir esto? Que no hay mundo sin, que no hay mundo sin alguien que lo experimente, que si hay galaxias, si hay estrellas, si hay todo, es porque alguien se la representa, ¿no? Que ser es el representado y si ser es el representado, todo ser está cohesionado por un sujeto que se lo represente, ¿no? Entonces, dice, ¿y quién es el sujeto? Dice, el sujeto es quien ve al mundo pero no se ve a sí mismo. El sujeto existe como un misterio para él mismo, ¿no? Porque está proyectado hacia el mundo, se representa el mundo pero él mismo no es un objeto, entonces queda siempre retrotraído, ¿no? Una idea que también luego va a retomar Sartre, pero bueno, entonces, eh, 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 va a quedar pues el mundo completamente encerrado en la representación, ¿no? Todo lo que es, y va a decir Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer va a tomar, digamos, las grandes críticas a Kant y va a morder la bala, como se dice, ¿no? ¿Eso quiere decir que el mundo es una ilusión? Schopenhauer dice, sí, eso exactamente quiere decir, ¿es el mundo un sueño? Dice Schopenhauer, sí. ¿Qué razón tenía y aparte otra cosa que caracteriza a Schopenhauer para bien y para mal es que era un pensador extremadamente culto? Entonces, otra cosa, otra novedad de Schopenhauer, otra cosa que Schopenhauer introduce a la filosofía, va a ser que una vez, ya que él siente que ha agotado todas las categorías que la filosofía hasta su momento ha generado, va a buscar en otros lados, va a buscar en otras discusiones, en otros ámbitos intelectuales, herramientas. Fundamentalmente va a buscar en dos lados, en la religión y en la literatura, ¿no? Entonces va a empezar a apelar a esos otros lados y cuando apela a la religión, fundamentalmente va a apelar a las religiones de Oriente, concretamente al budismo y al hinduismo, ¿no? Entonces va a decir, bueno, ya llegué hasta donde ha llegado la filosofía, ¿quién más ha pensado esto? ¿no? Y es ahí donde va a ser el primer autor que se va a lanzar a la Bhagavad Gita, a los diálogos de Buda, ¿no? A buscar respuestas en otros lugares, ¿no? A buscar respuestas en otras tradiciones. Y una de las lugares a la que se lanza va a ser justamente a la obra de Calderón de la Barca, ¿no? A la vida es sueño. Dice, ¿qué razón tenía Calderón de la Barca cuando dijo es que la vida es sueño? ¿no? No hay diferencia. Dice Schopenhauer, ¿quiere decir que el mundo solo es lo que a mí me parece y que no sé qué es aparte de esa apariencia que tiene? Dice Schopenhauer, exactamente. Eso es lo que quiso decir Kant. Y si nos quedamos en Kant, desde el punto de vista del sujeto, no hay más. Desde el punto de vista de la representación, no hay más. El mundo es mi representación y nada más. ¿no? ¿Qué hay detrás de la representación, dice Schopenhauer? Desde la representación misma es una pregunta que no se puede contestar. ¿no? En términos kantianos, ¿qué es el nómeno? Dice Schopenhauer, esa pregunta no se puede responder. Desde la perspectiva de la subjetividad, ¿no? Y es ahí donde deja el primer libro, ¿no? El primer libro lo deja, digamos, un poco radicalizando la posición de la crítica de la razón pura de Kant, planteando el mundo es mi representación, el mundo solo es lo que a mí se me parece como sujeto y de dónde nacer esas representaciones. ¿Tiene una realidad más allá de cómo me la represente yo? Eso no lo sé. Porque está más allá del campo del sujeto. Dirían ustedes, hasta ahí no hemos, y claro, es en una distancia que significa que la vida es hoy. Que este mundo que experimentamos no es sino una apariencia de cómo se nos muestra a nosotros. ¿Qué es en realidad? Eso no lo podemos saber. ¿No? Y con esta idea arranca el libro 2 y el libro 2 Schopenhauer se pregunta, ¿es el mundo solo representación? Y entonces, ¿qué más podría haber que la representación? Dice, ¿qué causa la representación? Dice, de inmediato nos encontramos con un problema. Cuando suponemos que algo causa la representación, caemos en un error categorial y es algo importante que tiene que entender el Schopenhauer. Y es que la noción de causa es una noción de la representación. ¿No? La representación lo que hace es que concatena intuiciones en el tiempo y el espacio. Y eventualmente, dice Schopenhauer, y aquí es otra cosa que le agrega Kant, las concatenen relaciones causales. A esta forma de unir las representaciones, Schopenhauer le llama el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente es el principio de la razón que lo que hace es unificar, unificar la experiencia. ¿No? Aquí no caminan muy lejos de Kant. Dice, la forma más obvia en que eso se hace es relacionando las cosas en causas y efectos. Entonces, hablar de causa y efecto es completamente válido en el campo de la representación. Pero la pregunta ¿y qué causa de la representación? es un absurdo porque supone que la categoría de causalidad sale del campo de la representación. ¿Y cuál es la causa de mis impresiones? Dice, esa pregunta no es válida porque pregunta con categorías de representación por algo que está fuera de la representación. En otros términos no hay causa de nuestras impresiones porque causa, la noción de causa o esta forma de unir nuestras representaciones solamente es válida dentro de la espera de la representación. ¿No? Y entonces Schopenhauer ¿entonces qué? ¿Entonces qué salida hay? ¿No? Y aquí es donde Schopenhauer llega, digamos, a su argumento genial. ¿No? Dice, lo que pasa es que lo que Kant no vio es que en el mundo de los objetos hay un objeto peculiar lo que él llama el objeto inmediato. Para empezar en la representación nuestra relación con los objetos siempre está mediada por un objeto especial y ese objeto especial es el cuerpo. O sea, no es nada más solita se entran las intuiciones las intuiciones entran por el ojo entran por la mano entonces hay un objeto que media los objetos ¿no? Hay una especie de membrana entre sujeto y objeto y esa membrana es el cuerpo ¿no? Y pensamos el cuerpo en la experiencia la mano ¿no? Las manos delante de nosotros ¿no? Hay esta membrana o sea, no nada más yo no solo me pongo así recibo intuiciones ¿no? Es cuando toco ¿no? Y veo esta mediación de un objeto y además de eso dice Schopenhauer ¿no? Este objeto inmediato tiene un carácter peculiar se comporta como otros objetos ¿no? Dice, o sea, tiene materia ¿no? está en el espacio y en el tiempo está en relaciones causales ¿no? Si empujo mi mano se mueve ¿no? Si alguien me empuja me caigo ¿no? Como cualquier otro objeto parece Schopenhauer pero es un objeto mágico porque es el objeto que somos nosotros dice, es un objeto que no solamente percibimos como objeto y aquí es el argumento mágico sino que lo sentimos sentimos la mano dice, yo veo la mano moverse como veo cualquier objeto pero ¿qué crees? Siento ese movimiento y ese sentir mi cuerpo por no haber una mejor palabra le llama Schopenhauer voluntad ese sentir el cuerpo esa sensación de la corporalidad dice Schopenhauer si los seres humanos si el sujeto fuera sin más un ser afín sin cuerpo que flotara delante del mundo el castillo de los objetos sería impenetrable ¿no? sería un muro del que solo veríamos la parte exterior y lo que sea que hay adentro sería impenetrable pero de alguna forma nuestro cuerpo es un caballo de Troya ¿por qué? porque nuestro cuerpo ya es cosa nuestro cuerpo ya es objeto entonces ya está dentro del castillo entonces hay al menos un objeto que conocemos en una doble naturaleza hay un objeto que vemos como objeto que percibimos como sujetos que ven un objeto pero que también lo sentimos como cuerpo como conciencias encarnadas ¿no? sentimos nuestro cuerpo y ese sentir nuestro cuerpo es el acceso privilegiado al interior de al menos un objeto ¿no? pensemos otra vez en la imagen del castillo ¿no? para la subjetividad los objetos son impenetrables porque solamente es capaz de ver su fenómeno su apariencia ¿no? diría Nishitanis pues su cáscara ¿no? solo puede ver la parte de afuera ¿no? y ese núcleo interior se le rehusa ¿no? porque solamente puede ver lo de afuera lo que puede experimentar pero en este objeto especial que es el cuerpo en el objeto inmediato no solamente lo ve sino que lo siente y dice Schopenhauer ahí está la solución al problema kantiano desde la perspectiva de la representación no hay salida el mundo es mi representación y nada más pero en la medida en que no somos simplemente subjetividades sino que somos subjetividades encarnadas en conciencias y conciencias encarnadas en cuerpos es que también somos un poco objeto somos un poco cosa y con ello sentimos la interioridad de un objeto un objeto que es nuestro propio cuerpo ¿no? y este es el sentido y este es el sentido del cuerpo por no haber una mejor palabra Schopenhauer le llama voluntad ¿no? ahora ¿no? dice Schopenhauer aquí va un famoso un argumento de la mejor explicación dice Schopenhauer esto nos deja con un dilema ¿no? o bien el mundo es representación nada más y solamente hay un objeto anómalo llamado cuerpo mi cuerpo que tiene estado naturaleza o habrá que presumir que detrás de toda representación hay esta otra naturaleza llamada voluntad ¿qué es lo más razón de Schopenhauer? supongamos y aquí el mismo va a reconocer que está suponiendo que todo el mundo de hecho tiene estado de naturaleza que detrás de esa apariencia fenoménica que se nos presenta hay una fuerza vital que se hace que se está haciendo manifiesta en la representación ¿no? así como detrás de nuestro cuerpo como objeto sentimos una fuerza una cierta fuerza por usar una palabra es una palabra inadecuada por supuesto pero por intentar escribir de alguna forma ¿no? una pulsión ¿no? dice igual su poder Schopenhauer que detrás de todos los demás objetos debe haber esta segunda naturaleza esta otra naturaleza este fundamento ¿no? que detrás de estas cáscaras así como la cáscara cuerpo tiene en el interior el fruto de la voluntad detrás de la cáscara de todos los demás objetos habrá también este núcleo que es la voluntad ¿no? y debe dar Schopenhauer a entender la voluntad ¿no? y un poco es el tema del libro del libro cuarto ¿no? antes de eso mencionar una cosa más Schopenhauer va a intentar en libro 3 regresa sobre el tema de la representación y va a decir ¿cuál es el límite de la representación? volviendo al pensamiento limítrofe ¿no? ¿cuál es el límite de la representación? dice ¿dónde la representación bordea este fondo del mundo ¿no? obviamente nunca puede penetrarlo pues por mi naturaleza pero ¿dónde se desdibujan más los límites de la representación? y Schopenhauer dice introduce aquí una idea que él rescata de Platón dice en algo que yo llamaré las ideas platónicas las ideas platónicas dice Schopenhauer son conceptos universales fuera del tiempo y del espacio que son accesibles a la representación pero que y que siguen dentro de su campo en cuanto tienen un cierto grado de individuación en cuanto se preparan como ideas singulares ¿no? ¿dónde se ven las ideas platónicas? dice Schopenhauer en el arte el arte es la forma más elevada de representación porque el arte nos muestra no a este caballo sino al caballo ¿no? entonces nos muestra una idea platónica ¿no? o sea pensando apenas estaba viendo la serie de Flanagan ¿no? de la calle de la casa de Osher ¿no? excelente serie yo soy gran fan de Flanagan un gran trabajo y estaba comentando estábamos comentando como este pues este riesgo ¿no? de intentar adaptar Po ¿no? o sea cómo intentar hacer y porque Flanagan lo que intenta es no solamente tomar el tema de la casa de Osher sino retomar temas de los cuentos de Po en cada uno de los capítulos y readaptarlos al presente ¿no? y hablamos un poco de lo peligroso que es intentar retraer a Po al presente ¿no? y lo raro que es ver a Po en el siglo XXI ¿no? o sea intentar conectar elementos de los cuentos ¿no? y justo lo que yo pensaba era eso que lo que logra Flanagan es rescatar la idea que quería expresar Po o sea no el mismo ambiente obviamente porque es un contexto muy diferente en Nueva York del siglo XIX al este al al no sé si se lo queda localizar la serie pero bueno en el siglo XXI ¿no? pero esta idea de desesperación de la locura de este de la ansiedad de la culpa ¿no? logra traerlas ¿no? esos temas que Po intentó traducir mostrar en sus cuentos ¿no? eh eh los logra traer al presente ¿no? no porque traiga el mismo los mismos personajes pero sí esta misma idea ¿no? esa es la noción de idea platónica ¿no? la noción de idea platónica la idea platónica es esta idea es este forma limítrofe de la representación que está fuera el tiempo fuera del espacio pero que aún es parte de la representación en tanto tiene un grado de individuación y eh se manifiesta en el arte ¿no? como les decía en el arte encontramos no este eh no este caballo sino el caballo ¿no? no una relación sino el amor ¿no? encontró esas ideas el espacio el tiempo ¿no? eh eh la armonía ¿no? son las ideas que intentan rescatar el el arte dice Schopenhauer el arte es un placer porque eh eh nos permite sustraernos del flujo de la vida cotidiana nos saca a ese del tiempo y del espacio porque en un segundo cuando apreciamos una obra de arte estamos en contacto con la idea platónica no estamos aquí sino estamos viendo una obra ¿no? estamos delante de la belleza estamos delante del espacio estamos delante de el el tiempo del del sonido de la naturaleza ¿no? de lo que sea pero esa es la función de la idea platónica ¿no? no tenemos mucho en esto porque lo que nos ocupa seguir un poco más con cuidado es el libro eh cuarto el mundo comunitar segundas consideraciones ¿no? hasta aquí alguna pregunta ¿algo quieran decir sobre como un recorrido muy muy rápido por eh los primeros tres libros de mundo comentario y representación que queden pregunta o algo más no sé que no haya quedado claro o que quieran agregar a lo mejor que no este recuento no hizo mucha justicia adelante por favor estas ideas platónicas también van más allá de su no no están en su límite justo porque son parte de la representación o sea la idea platónica es la forma más desdibujada de representación donde la representación casi se confunde con la voluntad ahorita que veamos qué es la voluntad va a ser más clara ¿no? pero piensa o sea las ideas platónicas son el espacio la belleza la vida ¿no? que quedan plasmadas en la obra de arte la obra de arte cuando es obra lo que logra es mostrar la idea platónica ¿no? y el placer estético el disfrute estético está en contemplar la idea platónica ¿no? o sea por eso cuando leemos a Po nos hace sentir ¿no? por eso aunque el mundo de Po sea tan diferente al nuestro entendemos la sensación de personaje entendemos el 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 la tragedia de del carácter trágico del cuervo ¿no? de todo este ambiente que pintan ¿no? nos sigue siendo familiar en algo ¿por qué? no por el no por los particular sino por la idea ¿no? que da ahí plasmada ¿no? por eso no sé leemos la epopeya de Gilkamesh y entendemos el drama de Gilkamesh y la búsqueda de la inmortalidad por más que es una obra que tiene ya miles de años ¿no? nos sigue haciendo algún eco ¿no? entendemos y y pensar pensar y pensar bueno ese es el valor del arte el arte lo que logra es retratar la idea platónica ¿no? lo que logra es guardar estas cosas que están fuera del tiempo y del espacio ¿no? que son ideas digamos universales en un sentido diría después Jung arquetipos ¿no? estas experiencias que son accesibles a todas las culturas y que por eso cuando tú lees una epopeya antigua puedes entenderla porque está hablando en los mismos arquetipos que son accesibles a toda la humanidad ¿no? un poco así piensan las ideas platónicas ¿no? pero son 100 estando dentro de la representación vamos a ver qué pasa cuando saltamos de la representación ¿no? ¿algo más que quede ahí sobre libro 1 al 3? yo siempre he tenido la duda ¿por qué voluntad? ¿por qué la palabra voluntad? si es una palabra desafortunada yo también he investigado y si porque luego la va a rescatar de ahí viene la idea de voluntad de poder de Nietzsche o sea Nietzsche simplemente va a tomar la misma idea de Schopenhauer que de hecho veremos que Nietzsche hasta más allá de bien y del mal no se va a a separar de Schopenhauer ¿no? o sea va básicamente intentar desarrollar una estética desde Schopenhauer en la siguiente la tragedia es una estética Schopenhauer va a intentar construir sobre Schopenhauer ya mismo lo dice ¿no? como dice Schopenhauer eso que llama Schopenhauer voluntad yo aquí le voy a llamar el uno primordial ¿no? que es la base del instinto dionisiaco ¿no? pero va a estar digamos construyendo sobre esto todavía ¿no? va a ser hasta el conflicto con Wagner en los ensayos para la para el este para el anillo del nivel 1 o en este evento que iban a ser pesquiciado después de eso empieza Nietzsche a poner distancia con Schopenhauer como que Schopenhauer sale raspado por la relación entre Nietzsche y Wagner o sea no queda claro cuál fue el primero pero sí hasta antes de eso Nietzsche mismo seguramente se vería como un continuador del pensamiento de Schopenhauer ¿por qué voluntad? yo he investigado por más que puedo algo en el campo semántico del término pero a mí Schopenhauer lo reconoce dice por no haber un mejor término ¿no? o sea ¿cómo llamarle esta sensación? ¿no? parece también estar como inserto en una tradición clase en la tradición platónica clásica de las partes del alma ¿no? o sea bueno ya dijimos la parte original no es esta es esa otra parte es el caballo negro digamos del pedro ¿no? ese otro lado del alma humano ¿no? ese otro lado del del ser bueno ¿no? y es intentar este sentir el cuerpo ¿no? eh y también otra razón creo puede ser hacia donde quiere llevarlo el libro 4 porque la voluntad quiere se quiere así ¿no? y entonces se vuelve un ciclo de un querer insaciable ¿no? y es ahí está queriendo un poco jalarlo hacia su lectura del budismo ¿no? que es lo que vamos a encontrar en el libro 4 ¿no? esta idea de que la voluntad es un querer que solo se quiere así ¿no? y que entonces es un querer insaciable ¿no? es un barril sin fondo eh sí bueno o sea es que yo también o sea nunca he investigado realmente al respecto pero no sé muy bien de alemán pero creo que utiliza Bill ¿no? este pero creo que en español o sea si se intentara volver como a traducir al alemán creo que hay como más posibilidades de ser por usar está como Lee este y se me hace como creo que es Lee o Liebel ah cruzar otro término así entonces como que siempre me ha llamado llamado la atención que creo que la palabra en español tal vez no sé pero siento que es más rica que la palabra en alemán concuerdo contigo o sea y es que te digo yo de verdad lo he buscado o sea y el campo semántico en el alemán nos da muchas posibilidades o sea es exacto y parece Schopenhauer se escudaría hábilmente diría bueno es que qué palabra habría para lo que está el límite de las palabras ¿no? con qué palabra nombrar lo que está fuera de la representación ¿no? y se aclara que va a ser una palabra inadecuada ¿no? porque es una palabra que la voluntad continuamente intenta escribir un fenómeno que pasa dentro de la representación y que el propio Schopenhauer va a cuestionar ¿no? que está conectada con la libertad ¿no? y veremos que Schopenhauer pues justamente va a cuestionar la idea de libertad entonces pues también la idea de voluntad cotidiana pues queda ahí un poco este fuera de lugar otro concepto que Schopenhauer quiere rescatar que a lo mejor podemos ver como una motivación es la idea de carácter pero sí o sea quién sabe o sea si se reescribía si Schopenhauer reescribía su obra quién sabe si no elegiría un término como sentido corporal animalidad original del cuerpo no sé ¿no? o sea pero sí voluntad él mismo dice por no haber un mejor término le llamamos a esta sensación del cuerpo voluntad ¿no? pero sí es desafortunada ¿no? aunque otro trato de la voluntad siempre es direccional ¿no? y ¿sabes quién va a cuestionar también esta idea? Nietzsche ¿no? en la serie bien más recuerdas que intenta deconstruir la idea de voluntad ¿no? dice a ver ¿qué es voluntad? usamos el término voluntad como si fuera la cosa más sencilla y la voluntad misma no es una cosa única es un juego de fuerzas ¿no? dice cuando tú quieres algo algo en ti manda y algo en ti obedece ¿no? dice tú tú crees que el acto de agarrar la botella es un acto simple solo porque hay una sola palabra yo quiero dice pero ese querer es complejo ¿no? y es un debate que luego pues del psicoanálisis y en adelante continuará ¿no? el querer no es simple no es nada más yo quiero algo y ya dentro del querer hay juegos de fuerzas lo que les decía este podcast que hicieron digo este post muy interesante que vi una vez de una colectiva feminista de Puebla ¿no? que decía criticaban esta consigna de la maternidad ¿será querida o no será? y dicen a ver espérate pero vamos a ver ¿y qué es querer? ¿es posible un querer libre en nuestra sociedad? ¿es posible un querer libre que no esté ya determinado por juegos sociales ulteriores? ¿no? entonces cuando quieres realmente quieres tú o hay un querer que te atraviesa hay juegos de poder que te atraviesan y te llevan a querer ciertas cosas o lo preguntó Marx ¿no? este es un ejemplo de Grundrisen ¿no? o sea cuando te da hambre ¿en qué piensas? dicen yo pienso en carne porque soy alemán ¿no? seguramente el chino piensa en arroz entonces su querer esa parte que parece ser tan simple y tan interna está determinada por tu sociedad lo que quieres está mediada por relaciones ¿no? y claro este pasaje de Marx suele ser oscuro pero ha sido sobremanera explotado porque lo que Marx empieza a reconocer es como la subjetividad está configurada por la sociedad ¿no? o sea como se hace esta determinación tú crees que quieres libremente pero en realidad no hay ese querer libre ¿no? pero bueno si hay un si es un término ahí pues quizás es lo mejor que puede hacer Schopenhauer es darnos el término desafortunado ¿no? como hacernos siempre como a ver pero no exacto pero no vamos a como tomar siempre esa distancia si voy a Siohaider a abrir metodología ¿no? a ver si un dado o algo así ¿no? pero bueno libro cuarto entremos a libro cuarto vamos a irnos despacio lo primero es dice empieza y dice la última parte de nuestro estudio se anuncia como la más importante o sea lo demás ha sido una preparación para esta parte lo que realmente importa es libro cuarto y esto va un poco al tema de este curso ¿por qué lo que más importa es esto? dice esta parte dice Schopenhauer podría escribirse como un apartado de ética pero hay una confusión categorial que cree que la ética es una filosofía práctica dice y no es así dice la ética es una filosofía toda filosofía es teórica dice Schopenhauer a la hora de lo que vas a hacer no depende de lo que diga un tratado de filosofía sino de tu carácter dice lo que hace la ética y este ejemplo es un clásico de Schopenhauer y de su sarcasmo genial dice creer que la ética te va a hacer buena persona es como creer que la estética te va a hacer músico ¿no? dice es ridículo o sea lo que tienes que entender es así como la estética tiene que entender el fenómeno de la belleza ¿no? o de la apreciación estética en general la ética tiene que buscar describir el comportamiento humano ¿no? o el comportamiento en general ¿no? y dice y eso es lo que pretende este libro entender el comportamiento ¿no? dice concretamente nos interesa la pregunta por el por el ser humano mismo ¿no? concretamente adelantándonos un poco lo que Schopenhauer va a preguntarse es bueno ahora que entendemos el fondo del mundo ahora que entendemos que detrás de este mundo de apariencias en que vivimos lo que todo lo mueve es una fuerza única que se llama voluntad y que ahorita vamos a entender cómo funciona ¿qué hacemos con ese conocimiento? le llama a este el conocimiento vital no conocemos ya un objeto ahora conocemos la vida y ahora que sabemos esta verdad oculta ¿qué hacemos con ella? ¿cómo seguimos viviendo sabiendo esto? ¿no? esa es la pregunta del libro cuarto ¿cómo funciona la voluntad? y en última instancia ¿qué hacemos ahora que sabemos cómo funciona la voluntad? ¿cómo podemos seguir funcionando? está en el primer capítulo delimitando ¿no? este que este ¿de qué pretende hacer? dice otro error ha sido y aquí viene una pedrada a Hegel ¿no? a su gran enemigo dice también es un error intentar entender la ética desde un carácter histórico desde el devenir de la conciencia dice la idea de devenir es una idea de la representación y si somos estrictos siendo el tiempo una una intuición pura ¿cómo hablar del inicio del tiempo? el tiempo siempre es una identidad pura siempre decía Kant no podemos pensar imaginar algo fuera del tiempo podemos imaginar un tiempo sin nada pero no algo fuera del tiempo entonces ¿cómo pensar el inicio del tiempo? dice Schopenhauer aquí y esa es una frase calcada que luego le va a calcar Schopenhauer dice eso quiere decir que desde la perspectiva de la representación ha pasado un tiempo infinito hasta el día de hoy y el día de hoy se prolongará hasta un tiempo infinito porque pensar en el fin del tiempo es un absurdo ¿no? entonces dice la pregunta por el de dónde viene o a dónde va es una pregunta absurda dice la filosofía por eso debe preguntar solamente por el ¿qué es? porque si algo es lo que sea algo ya esta es una clareza completa la esencia del mundo siempre permanece igual dice Schopenhauer dirá Nietzsche después si el mundo tuviera un fin ya lo hubiera alcanzado si todo esto fuera de algún lado o viniera de algún lado ya habríamos llegado ¿no? entonces va a intentar Schopenhauer explicar el qué del mundo ¿no? y el qué del mundo es la voluntad dice nuestro mundo es es fundamentalmente voluntad y la representación este mundo de objetos que el sujeto se representa es solamente su espejo la forma en que la voluntad se ve a sí misma ¿no? entonces la voluntad se pone como espejo a la representación y se presenta como objetos pero este mundo no es sino en el fondo no es sino voluntad ¿no? que se expresa como representación que se objetiva como representación pero que en el fondo está a fuerza dice la voluntad es una es una ciega pulsión incognosente e irreversible dices gracias a la representación que la voluntad es capaz de conocerse a sí misma eh les leo mejor gracias a la gracias a la edición del mundo de la representación desplegado a su servicio obtiene el conocimiento de su querer y de lo que sea aquello que quiere lo cual no es otra cosa que este mundo la vida justamente tal como existe por eso llamamos al mundo fenoménico un espejo su objetivación y lo que la voluntad quiere siempre es la vida dado que ella misma no es sino la presentación de ese querer de cara a la representación así viene a ser una y la misma cosa solo un plonasmo decir sin más voluntad en vez de voluntad de vivir ¿qué quiere la voluntad? se quiere así quiere quiere preservarse en el ser diría Spinoza ¿no? quiere seguir existiendo ¿no? detrás de la apariencia de diversidad pues nosotros tenemos la apariencia de diversidad de objetos hay una sola fuerza que lo que quiere es seguir existiendo ¿no? esa fuerza palpita o esa pulsión ciega está en nuestros cuerpos pero está en todo lo demás también todo lo demás lo que quiere es seguir existiendo es una misma fuerza pero presentada en un montón de objetivaciones que veremos y el gran temes que finalmente están encontradas ¿no? dice Schumacher el individuo es solamente un fenómeno ¿no? es solamente una forma en que esta pulsión se presente ¿no? y cuando la de la perspectiva del individuo pareciera que esta fuerza se convierte en una gran contienda ¿no? de la perspectiva del individuo ¿no? todos los individuos quieren vivir y para vivir van a hacer lo que sea aunque eso implique llevarse a todos los demás ¿no? y todos están en la misma lógica ¿no? pero dice si nos retrotraemos a la perspectiva de la voluntad pues es siempre la misma fuerza la que gana entonces no hay problema ¿no? o sea lo que les decía ¿no? alguna vez lo comentábamos ¿no? la cebra va a hacer lo que sea para escapar del león y el león va a hacer lo que sea para alcanzar a la cebra pero al final es la misma fuerza la que mueve a los dos es la misma la misma voluntad de vivir ¿no? la que se expresa en los dos es el deseo preservarse y gana quien gane gana la voluntad ¿no? dice Schopenhauer ¿no? dice entonces nosotros vemos esta fuerza desde la óptica del principio de la individuación y al verla desde el principio de la individuación la vemos como una gran contienda ¿no? tenemos la ilusión de que hay una gran guerra ¿no? pero si nos retraemos damos cuenta que no hay tal guerra ¿no? que no hay tal conflicto ¿no? que en realidad es la misma fuerza de los dos lados ¿no? y él aquí introduce dice adelante ¿no? dice la naturaleza no se entristece ¿no? la naturaleza lo único que le importa es la especie ¿no? la idea platónica digamos ¿no? y la idea platónica se preserva lo que les decía una vez para Schopenhauer a lo mejor dice la mosca es inmortal los individuos no pero la mosca es inmortal continúa habiendo mosca ¿no? por más que los individuos mueran la ilusión de la muerte piensa Schopenhauer radica en nosotros somos nosotros quienes percibimos la muerte porque pensamos desde la individuación él dice dice adelante muy bello ¿no? dice la muerte es una constante en la vida dice bueno le explico desde este ejemplo dice si la voluntad es clara en su operación en un lugar es en el reino vegetal en la planta es obvia esta operación ¿no? número uno ¿cuál es el individuo en la planta? ¿es la hoja? ¿es la rama? ¿es el árbol? ¿o es el bosque? dice es raro decirlo ¿no? o sea ¿cuál es el individuo en la planta? ¿no? y esos individuos ¿no? piensan en una planta es una planta que está creciendo con dificultades tal vez tiene una maceta pequeña o varias plantas en una maceta vemos a estas objetivaciones a estos individuos peleando por vivir ¿no? y una planta le va a quitar nutrientes a otra y va a cubrir al lado otra del sol y va a romper sus hojas a forzarse o van a ayudarse incluso en esta lucha de cada una por vivir ¿no? pero dice Schopenhauer pero si no lo ves del individuo te das cuenta que nada más está la vida de la planta continuando o sea ¿cuál es el individuo? y dice ¿y a poco no? y eso es cierto a quien goce de las plantas uno siempre tiene miedo por ejemplo de que se seque la planta ¿no? o de cortarle hojas a la planta ¿no? y Schopenhauer pues no o sea tú le cortas las hojas a la planta y la planta sigue creciendo no hay ningún problema porque en la planta no hay individuo porque es una clara una definición más clara de cómo funciona la voluntad ¿no? en la planta solo está esta fuerza ¿no? tu planta no son las hojas que tiene ahorita ¿no? hay por ejemplo plantas estacionales que la mitad del año están muertas y de pronto florecen y ahí están su vida continuó aunque parecieron estar muertas ¿no? y los 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 este agricultores con habilidad lo que hacen es arrancarles hojas a las plantas para que vivan dicen no es que si le quitas hojas la ayudas porque esas hojas están llevando la fuerza entonces hay que quitárselas para que agarren ¿no? dice Schopenhauer lo mismo pasa con nosotros somos nosotros los humanos que desde la perspectiva de la individuación vemos esta división vida y muerte tan marcada ¿no? y vemos al individuo marchar a la muerte y nos provoca temor ¿no? pero si no es desde la perspectiva de la vida pues la vida continúa o sea sigue habiendo vida ¿no? dice Schopenhauer dice aferrarse a la vida a no morir dice es tan absurdo como si la planta se aferrara a sus desechos como si la planta se negara a dejar que la hoja seca se cayera ¿no? aferrarse a la vida es como porque todo el tiempo está dandose este cambio ¿no? y va a decir incluso que no en el cuerpo mismo es así dice el cuerpo todo el tiempo está cambiando está cambiando nuestra piel está cambiando nuestras células ¿no? entonces ¿qué queda? ¿no? dice si tanto miedo te da a morir pues todo el tú que nació ya murió ya se fue quedando tirado en polvo por tu casa ¿no? ahora es otro lo mismo que con la planta ¿no? la planta que compraste y la planta hizo ahora ya es otra ya todas las hojas que traía ya se secaron y ya salieron hojas nuevas ya murió el brote que tenías pero dejó otros brotes y ya creció otro y es la misma planta en algún sentido y el sentido es otra pero hay esta continuidad ¿no? entonces está primero esta crítica a la a la perspectiva del individuo ¿no? dice dice Schopenhauer por eso la mitología india reconoce la indisoluble conexión entre vida y muerte ¿no? dice por eso el símbolo de Shiva es el por eso tienen a Shiva como dios de la destrucción y como dios de la vida a la vez claro esas son las lecturas de la religiosidad de India están muy lejos de lo que hoy ya tenemos pero dice por eso el símbolo de Shiva es el collar de calaveras y el falo el linga ¿no? y es cierto el shivalinga es el símbolo de la fuerza de Shiva mientras que el collar de calaveras que realmente es de Kali ¿no? es el símbolo de la reabsorción o la destrucción del mundo ¿no? dice porque la idea entendían que pues era lo mismo fenómeno ¿no? adelante va a citar la Bhagavad Gita ¿no? y va a citar este episodio de la guerra entre Arjuna y su primo ¿no? que los dos reinos van a ir a la guerra y Arjuna dice no, no, no hay que parar esta guerra porque la guerra van a morir amigos y eso es muy malo y todos ellos éramos pri hermanos y ahora vamos a la guerra y no puede ser y entonces Krishna le dice a Arjuna le dice no hombre o sea dice es que tú lo que no entiendes es que entre vida y muerte no hay diferencia esto tiene que pasar y no pasa nada tienes que desapegarte también de esta idea de que de este valor del individuo ¿no? y le dice en un momento el Aguita le dice quiero que tú veas el mundo como yo lo veo ¿no? y le muestra a Krishna Arjuna el mundo es la perspectiva de un dios y la perspectiva de un dios dice todos ya están muertos o sea ya está este proceso ya se realizó tú tienes la ilusión humana que ve desde la perspectiva del tiempo y la individuación de que esto puede ser diferente pero en realidad no puede ser diferente ¿no? y entonces va a empezar a hacer esta elaboración de lo que es la voluntad ¿no? y si además la voluntad en el fondo no es múltiple la voluntad es una misma fuerza aunque tenga múltiples expresiones y que además está fuera del tiempo porque está fuera de la representación ¿no? al final la voluntad nunca va a realizarse plenamente porque es puro querer ¿no? no hay un tiempo en que se sacie siempre es solo ese deseo constante de mantenerse existiendo digamos ¿no? que por más se expresa desde la representación en muchos entes en realidad solamente está en en este solamente es una fuerza ¿no? usa una imagen muy bella de perspectiva ¿no? una imagen que recuerda la idea de Giro Copernicano dice la tierra da vueltas del día a la noche el individuo muere pero el sol brilla sin cesar en un eterno mediodía ¿no? otra frase de Nietzsche el eterno mediodía ¿no? él dice desde la pensemos ¿no? estamos aquí desde una perspectiva astronómica ¿no? nosotros nos desde nuestra perspectiva hay día y hay noche pero desde la perspectiva del sol pues el sol ahí está la tierra la que da vuelta ¿no? un poco lo mismo pasa con la muerte dice Schopenhauer desde nuestra perspectiva los individuos nacen y mueren pero en realidad desde la perspectiva de la voluntad pues solo continúan solo hay vida ¿no? nosotros somos los que porque nos apegamos y aquí empiezan a ver los guiños budistas ¿no? de Schopenhauer ¿no? porque nos apegamos a la idea de individualidad en nosotros y en los demás es que sufrimos porque ¡ay! muere no sé quién pues sí pero la humanidad el humano continúa el animal continúa la vida continúa literalmente ¿no? eh eh este es eh eh hace tiempo en una conferencia este tiene una conferencia sobre el manga de Akira ¿no? estábamos comentándolo ¿no? y hace un parangón con ella de Akira del manga con la serie de Bojack Horseman ¿no? le decía ¿cuál es la tragedia de Bojack? la tragedia de Bojack es que nunca se muere la tragedia de Bojack es que sin importar qué tan terrible es lo que le pasa siempre se levanta al día siguiente la tragedia de Bojack no es que su vida acaba sino que continúa que sin importar qué tan terrible sea lo que hizo ayer mañana tiene que seguir viviendo con ello ¿no? y por eso es tan interesante esta continuidad de la serie en que solo se van acumulando problemas ¿no? y su casa se va destruyendo y todo va su relación se va echando a perder pero tiene que seguir y Bojack sigue y sigue y sigue ¿no? y el intro de la serie lo muestra muy bien ¿no? en que está este frenesí de la fiesta y entonces Bojack se va para atrás y cae al agua ¿no? y se ve como si fuera o sea y él da la sensación en que se entrega ¿no? cierra los ojos y cuando los abre está otra vez en su casa tomando algo en su alberca ¿no? o sea nunca acaba ¿no? o sea continúa ¿no? y un poco es lo que Schopenhauer dice ¿no? el problema no es que no haya nada después de la muerte sino que todo sigue igual no hay ningún cambio la vida continúa no pasa absolutamente nada ¿no? somos nosotros los que vemos esta diferencia porque lo vemos desde el principio de individuación ¿no? si lo viéramos como dijo Arjuna es la perspectiva como dijo Krishna es la perspectiva de un Dios veríamos que no hay diferencia entre vida y muerte ¿no? y dice Schopenhauer bueno ¿qué nos queda frente a ese descubrimiento? ahora que reconocemos ahora que la representación el espejo de la voluntad le permite a la voluntad reconocerse a sí misma ahora que entendemos que el mundo en el fondo solo es voluntad solo es esta fuerza ciega de querer preservarse en el ser expresar en un montón de individuos ¿qué hacemos con este conocimiento? con este lo que él llama el conocimiento vital ¿no? dice nos quedan dos opciones dice o lo aceptamos o nos oponemos o sin más nos entregamos a esta vida o intentamos resistir a su flujo ¿no? dice vamos a ver qué pasa ¿no? dice cuando cuando la representación reconoce a la voluntad cuando la voluntad se reconoce en su espejo y se afirma la voluntad y la representación funcionan al unísono funcionan juntos pero la representación la subjetividad es capaz de reconocer la voluntad y de rebelarse contra ella ¿no? veremos este es el gran tema del final del libro ¿no? y queda pues siempre la posibilidad de que una vez entendiendo el juego decidamos no jugar ¿no? ¿qué pasa cuando decidimos no jugar? ¿no? queda esta pregunta pendiente ¿no? entonces vemos estos dos comportamientos posibles la afirmación de la voluntad o la negación de la voluntad o o aceptamos las reglas de la voluntad como dijera Nietzsche da capo si de nuevo decimos si a la vida o nos oponemos al flujo de la vida ¿no? entonces empieza Schopenhauer en el capítulo siguiente va a hacer un análisis de la libertad dice a ver ¿qué es libertad? ¿existe la libertad? vamos a ver qué comportamientos son libres dice si por libertad entendemos sin más actuar sin obstáculos la voluntad es libre pero dice pero la voluntad es tan libre que esté en un lugar en que libertad y necesidad son lo mismo o sea nada le impida de la voluntad ser como es pero es de su modo y no hay otra forma digamos ¿no? entonces dice la voluntad es libre luego dice los individuos somos libres concretamente los individuos conscientes los seres humanos somos libres dice Schopenhauer el 99% del tiempo no dice tenemos una ilusión de libertad y aquí va a haber un evidente eco de Spinoza ¿no? otra gran influencia de esta época del siglo XIX en la filosofía es decir la libertad humana en realidad es una ilusión nace de la ignorancia concretamente de que no sabemos y él da un ejemplo dice eee echo una moneda al aire y no sé si va a caer águila o sol entonces pienso que podría ser cualquiera de los dos pero no en realidad no pienso que la moneda sea libre lo que pienso es que no sé todas las determinaciones que determinan lo que va a pasar y que si las conociera todas sabría si va a caer águila o va a caer sol ¿no? entonces en realidad no es que la moneda escoja solo no sé qué va a caer dice lo mismo pasa con el comportamiento humano yo no sé qué vas a hacer tú pero no porque tú elijas sino porque está tu conducta determinada por tantas determinaciones que no puedo saber exacto para dónde te va a llevar pero dice Schopenhauer si la conducta fuera plenamente comprensible podríamos predecir la conducta humana si tuviéramos acceso a todas las determinaciones de la conducta podríamos saber exacto qué van a hacer las personas sin ninguna sin ninguna duda ¿no? sabríamos exacto qué es lo que van a escoger cada vez ¿no? porque en el fondo solo pueden escoger una cosa que esté determinada por lo que Schopenhauer llama su carácter ¿no? o la forma en que objetivan la voluntad dice claro eso es tan complejo que no lo sabemos ¿no? no podemos saberlo pero no es porque no estén determinadas nuestras acciones solo es porque no conocemos esas determinaciones ¿no? e insisto si las conociéramos sabríamos que van a ser todas las personas siempre ¿no? dice sería tan predecible la conducta de una persona como predecible es un eclipse ¿no? y va a decir Schopenhauer va a tocar un caso límite ¿no? dice el único momento en que el individuo es libre es cuando su libertad se contrapone a la voluntad es cuando el ser humano actúa en contra de la voluntad y eso va a pasar en los casos limítrofes de comportamiento del individuo que los vamos a ver hacia el final del libro pero queda esta posibilidad diríamos no de libertad sino en términos budistas de liberación ¿no? de liberarse del flujo de la voluntad y de actuar en contra de ella ¿no? vamos a ver cómo son estos comportamientos pero si son comportamientos limítrofes ¿no? y hay esta posibilidad que hace ser libertad ¿no? luego da una explicación de Schopenhauer interesante ¿no? dice bueno en realidad la libertad siempre está conectada con el conocimiento o sea cuando creemos que hay libertad es por falta de conocimiento prueba de ello es que todo lo que deseamos a la libertad está conectada con el conocimiento da un ejemplo dice el arrepentimiento dice no nos arrepentimos por lo que escogemos sino porque sabemos que podríamos haber escogido diferente o porque sabemos la consecuencia de lo que hicimos entonces arrepentirse no tiene que ver con escoger sino con saber ¿no? eh eh y aquí viene la parte oscura de este libro no saben que a Schopenhauer se la acusa con razón de ser un autor pesimista aquí viene el pesimismo schopenhaueriano ¿no? es a partir a partir de 50 56 que va a empezar con el análisis del sufrimiento ¿no? va a decir bueno el mundo es voluntad esa voluntad es una fuerza única que se objetiva de innumerables formas ¿no? y estas innumerables formas parecen estar en conflicto entre ellas ¿no? da una apariencia de conflicto pero el problema es que esta voluntad como un querer sin fin siempre está marcada por el sufrimiento ¿por qué? dicen primero que nada es un modo que te ultima a hacer ¿no? y todo querer está marcado por una falta ¿no? y uno quiere lo que sea y está pensando ay es que si yo tuviera eso ay sería tan feliz ay si yo tuviera aquello ay si yo tuviera ¿no? y está marcado por una falta ¿no? eh entonces Schopenhauer entonces claro viene el cumplimiento ¿no? viene la saciedad ¿no? el ejemplo obvio la comida pero cualquier otro querer nos saciamos obtenemos lo que queríamos y en cuanto lo tenemos empieza a correr el tiempo para que queramos otra cosa dice por ejemplo tú tienes hambre y esa hambre te apremia tanto que buscas comida finalmente logras comer y te sacias y en cuanto te has saciado empieza a correr el tiempo para que te empiece a dar un poquitito de hambre y más hambre y más hambre y más hambre hasta que esa hambre es tan insoportable que te lleva a comer otra vez te sacias y otra vez ¿no? y empieza este ciclo sin fin y dice Schopenhauer y en la sociedad moderna pasa algo aún peor dice hay personas que han logrado saciar todos sus quereres ¿no? que no les falta la comida que no les falta el vestido que compran todo lo que quieren que tienen acceso a todo lo que quieren dice y el dolor de estas personas es el aburrimiento que ya no tienen que querer él dirá después este es el castigo de la burguesía la burguesía está condenada a aburrirse aquí va a retomar un poco la dinámica del señor y del siervo de Hegel ¿no? el siervo siempre tiene un querer que nunca acaba de saciar y el amo tiene la saciedad sin el querer ¿no? deja ya un punto en que no tiene ya que querer ¿no? dice es tan grave es tan grave el deseo como el aburrimiento y ejemplo de ello dice es el sistema penitenciario que utiliza el aburrimiento como castigo ¿no? te vamos a encerrar y no vas a hacer nada ¿no? o sea dice el sistema penitenciario de Filadelfia como ejemplo del siglo XIX ¿no? los encierran y no los dejan trabajar no los dejan hacer nada y ese es su castigo que no pueden hacer nada ¿no? eh yo no tenía esta experiencia por ejemplo en un trabajo que nos choca ¿no? que dices güey prefiero trabajar porque se me va más rápido el tiempo que estarme haciendo güey porque si no estoy todo el tiempo o sea estoy todo el tiempo viendo el reloj y no se acaba esto ¿no? prefiero poderme hacer algo porque me distraigo ¿no? y ahí está el aburrimiento y Dashopenhauer después analizando la ciudad burguesa ¿no? dice dice fíjense como los burgueses inventan sin sin número de pasatiempos para no aburrirse ¿no? y juegan cartas y escriben poemas lo que sea para no aburrirse de que no tiene nada que hacer de que su vida no le falta nada y en ese no faltarle nada está vacía ¿no? entonces si te falta sufres y si no te falta también sufres ¿no? eh diría Schopenhauer suspicazmente como dijo un señor hace muchos años la vida es sufrimiento ¿no? la marca de la vida es el sufrimiento ¿no? y dice y como dice Eclesiastes a más sabiduría más sufrimiento a más reconocemos la naturaleza de la voluntad más reconocemos la naturaleza de sufrimiento ¿no? dice aún en la ignorancia hay un alivio de que una vez que consiga esto ahora sí ya y una vez ahora sí ya y una vez que consiga esto ahora sí ya ¿no? recuerdan otra vez hoy estoy muy temud de Netflix ¿no? pero en una parte de Breaking Bad ¿no? este Walter le dice a Carmela le dice esto es lo último que hago para que tengamos ahora sí una vez que logre esto ya no vuelvo a hacer nada más va a ser mi último pero es lo último que voy a hacer y Carmela dice te voy a mostrar y lo lleva a la bodega en la que tienen el dinero ¿no? y tiene una torre de dinero inmensa ¿no? y él le dice ¿qué es esto? dice el dinero que has contado dice ¿cuánto hay? dice no sé ya no lo puedo contar dice me di cuenta que ya olvídate de lavarlo ni siquiera es eficiente lo traeré tan rápido que no lo puedo contar dice a lo que me he dedicado como contador ahora es solo evitar que se lo coman los insectos que esté ordenado que los divulga hacer los paquetes de dinero no puedo hacer más dice ¿qué más quieres? o sea aquí hay tanto dinero que literalmente no solo nos alcanza ni siquiera lo puedo contar ¿qué más quieres? ¿no? y es el dilema con Walter o sea en realidad no quieres dinero deja de mentirte no quieres el dinero para el tratamiento no quieres el dinero para el tratamiento no quieres el dinero para la universidad no es dinero lo que quieres pero aquí está todo el dinero ¿qué es lo que en realidad quieres? ¿no? y es esta confrontación ¿no? que lo que quiere Walter es afirmarse ¿no? es eso ¿no? y entonces estaría esta conciencia pues del sufrimiento ¿no? de reconocer que al final es un querer insaciable ¿no? que no importa que me des voy a seguir queriendo ¿no? y que si tuviera todo querría otra inventaría algo nuevo que querer y que si no hubiera algo más que querer me inventaría un nuevo hobby para tener que querer ¿no? y entonces dice Shopechabón queda pues la vida como voluntad marcada por el sufrimiento ¿no? dice todo su ser se cifra en querer y ambicionar comparable a una sed insaciable pero la base de todo querer es la menesterosidad la carencia o sea el dolor al que está relegado ordinariamente y merced a su esencia ¿no? o sea estamos completamente forzados ¿no? a volver a este dolor ¿no? queremos ¿no? damos como voluntad de vivir somos este querer sin fin ¿no? somos este barril sin fondo y y y dirá Schopenhauer adelante la la este dice y al final ¿qué es el placer? ¿no? dice y al final ¿qué es el placer? dice el placer no es sino esa pequeña suspensión de ese dolor que tenemos durante un momento ¿no? dice es la falta de dolor por un rato ¿no? ¿qué es el placer de comer? dice que durante unos minutos no tienes hambre y ese es el placer ¿no? y ese placer inmediatamente se lanza al dolor ¿no? este es el pesimismo Schopenhauer ¿no? diría Schopenhauer ¿no? pudo un ejemplo parecido adelante dice si pusieras en una báscula todo el placer y todo el dolor el dolor siempre sería más porque la marca de la vida y no nos ha hablado ya ¿no? lo que dice Schopenhauer es que la marca de la vida es la falta ¿no? la vida es falta la vida es querer y en este querer insaciable hay siempre esta sed ¿no? entonces esta sed es la marca de la vida ¿no? eh eh y dice Schopenhauer bueno, entonces a quien quiera firmar la voluntad le toca afirmar este mundo como sufrimiento ¿no? le toca afirmar este mundo puso una imagen después muy bella dice la vida es una carrera de carbones ardientes pero tiene pequeños cachos de pasto dice el placer es ese pasto entre los carbones ardientes que son el deseo ¿no? entonces estamos todo el tiempo corriendo este circuito que no tiene fin y que solamente tiene pequeños descansos dice eso es el placer eso es la felicidad ¿no? es ese descanso breve entre las faltas entre el dolor ¿no? entonces Schopenhauer ¿qué hacemos delante de ese saber? ¿no? ¿qué hacemos delante de este de este reconocimiento de la propia naturaleza en la vida? dice si la afirmamos lo primero que hacemos es afirmarnos ¿no? y él habla dice quien afirma la voluntad es el hedonista el hedonista acepta este mundo con su placer y se apechuga al dolor ¿no? lo 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 confronta el dolor ¿no? puedo hacer una imagen genial dice les leo de estamos en el 60 y 60 justo ¿no? dice los genitales están subordinados simplemente a la voluntad y en modo alguno al conocimiento en mucha mayor medida que cualquier otro miembro externo del cuerpo la voluntad se muestra aquí casi tan independiente del conocimiento como en esas partes que sirven con ocasión de menos estímulos a la vida vegetativa a la reproducción en la que la sustancia actúa tan ciegamente como en la naturaleza inconsciente entonces va a pensar Schopenhauer que la característica por excelencia de la afirmación de la voluntad es el libertinaje sexual ¿por qué libertinaje sexual? porque dice Schopenhauer son los genitales la expresión más clara de la voluntad que están movidos solamente por por el deseo de de preservar la vida ¿no? de continuar la vida ¿no? aunque es un deseo inconsciente e irrealizado ¿no? están están movidos por este por este impulso ¿no? y eso toca un punto interesante que no lo mencionamos porque no me senté el libro libro 2 pero vale mencionarlo piensa Schopenhauer dice al final el cuerpo en general no es sino una objetivación de la voluntad el cuerpo es la forma en que vemos la voluntad ¿no? entonces nuestro propio cuerpo realmente es la expresión objetiva de un querer por ejemplo dice nuestro estómago es el hambre es la objetivación del hambre ¿cómo luce el hambre? literalmente ¿cómo se ve el hambre? ¿cómo estómago? ¿cómo dientes? ¿cómo sistema digestivo? ¿no? podríamos decir los genitales son el deseo de reproducirse el querer de continuar la vida más allá del individuo es la forma en la que ese deseo se presenta ¿no? pero voy a entrar en esta idea de objetivación quiere decir que realmente es primero el querer y luego ese crecer al querer a la vegetación se muestra como un objeto ¿no? por decir el estómago por decir los dientes ¿no? en fin antes de entrar a la negación o a los constructos los límites y frases de la negación de la voluntad viene este apartado que quiero que comentemos bueno antes de eso no sé si le quieran preguntar algo comentar algo hasta 60 y 60 hasta capítulo 60 esta idea que es la voluntad ¿por qué el pesimismo Schopenhaueriano? ¿el balance de placer y sufrimiento? la afirmación de la voluntad la negación de la voluntad algo hasta aquí que no quede claro que quieran agregar también no sé un recorrido muy general no sé si algo quieran agregar de esto ¿cuáles son las implicaciones sobre esto sobre esto del deseo y del aburrimiento Schopenhauer lo está viendo como una condición humana que no se pueda cambiar o que no se pueda por ejemplo trasladar al terreno de lo político no sé es que yo siempre he tenido ese problema sobre qué pasaría ¿cuáles son las implicaciones políticas del deseo y del aburrimiento? porque siempre me imagino cómo es el mundo mejor donde no haya tantos problemas y siempre me entra en este problema de bueno qué pasaría a lo mejor la gente entraría en este aburrimiento pero no sé si se podría como tomar a Schopenhauer como base para no sé si sea muy superficial no, no, no es muy pertinente y justo no es acto el aburrimiento desgraciadamente a ver si es interesante que lo pensara pero es lo que empieza a abordar en 61 o sea cómo pensar o sea nunca haré pensar que Schopenhauer tiene una propuesta política pero la quiere o sea en 61, 62, 63 entra pensar justo la noción de justicia desde la voluntad ¿qué sería justicia? y vamos a ver las consecuencias pero esto que dices es muy cierto o sea ¿qué sería una sociedad del aburrimiento? una sociedad en la que todos tuvieran aburridos y bueno ha habido intentos imaginarlos desde la novela un mundo sin 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 padecimiento en que estén saciados todos los no es por no ser de despoilidad porque es una gran serie pero es un poco el tema de la casa de Ocean una familia que no le falta nada que tiene todos los placeres ¿cómo les afecta tener todo? o sea ¿qué pasa? ¿cómo les destruye tenerlo todo? pero pues queda en general para Schopenhauer esta idea de que como sea tengas o no tengas sufres el que tiene sufre porque tiene y se aburre y no tiene que querer y el que no tiene sufre porque quiere pero como sea la marca de la vida es el sufrimiento el placer piensa Schopenhauer o la felicidad existe solo en estos pequeños lapsos de saciedad pero una sociedad que siempre es temporal insisto ¿quién está detrás de Schopenhauer? o ¿quién está discutiendo de Schopenhauer? con Buda está discutiendo con los primeros textos sobre budismo que están llegando a Alemania y la idea de que la vida es sufrimiento y la causa de sufrimiento es el deseo y quien conoce a Buda sabrá que es lo que viene en el siguiente apartado hay una vía que libera el sufrimiento y vamos a ver cuál es la vía según Schopenhauer entonces dice Schopenhauer pues la vida es sufrimiento o sea lo que me queda claro el conocimiento vital es reconocer que la vida es sufrimiento que la vida es querer que ese querer nunca se va a saciar plenamente y que si eventualmente logras saciarlo esa saciedad se convierte también en un sufrimiento o sea no hay salida al sufrimiento ¿no? mientras no hay salida al sufrimiento exactamente ¿no? dice Schopenhauer entonces ¿qué? ¿no? ¿qué hacemos al saber esto? ¿no? y aquí recordarán sobre todo quien estuvo en el curso pasado Nietzsche va a retomar ¿no? dice quien ha caminado los caminos del pesimismo hasta el límite aquí está hablando del libro 4 Schopenhauer y ha renunciado a toda ilusión religiosa va a sentir el pesimismo convertido en su contrario y va a ser justamente lo que Nietzsche va a llamar la afirmación de la vida Takap sí de nuevo ¿no? dice este episodio de más del bien y del mal ¿no? si alguien te preguntara ¿estarías dispuesto a vivir este mundo con todo su sufrimiento con toda su falta con todo su aburrimiento? ¿qué dirías? dice si afirmas la vida dirías Takap sí de nuevo sí de nuevo al mundo sí de nuevo al mundo con sufrimiento sí de nuevo al mundo con todo ¿no? ¿qué es esta idea adelantándose un poco a Nietzsche? el eterno retorno eso es lo que Nietzsche entiende por eterno retorno el eterno retorno es la idea de si eres capaz de estar el mundo como es sin ninguna posibilidad de redención sin ninguna salida al mundo con sufrimiento si este mundo como es te basta dice si no te vuelves un negador del mundo dice lo que yo apuesto es por el lucido de decirle el noble decir sí dice Nietzsche ¿no? el niño el niño Nietzscheano ¿no? de Zaratustra ¿no? o sea el niño que dice sí sí al mundo el noble decir sí este momento es un poco el que el mismo o sea Nietzsche llega al mismo punto que Schopenhauer llega con Schopenhauer a este punto y bueno entonces dice bueno pero es que Schopenhauer parece sin explícitamente hacerlo inclinarse por la opción de la negación de la voluntad ¿no? o apostar por esa opción por lo menos o presentarla por lo menos ¿no? mientras que Schopenhauer va a decir no es que esta voluntad no tiene negación ¿no? lo único que nos queda es aceptarla o sufrir o sufrir porque es terrible o o de nuevo de nuevo este mundo como es afirmar este mundo como es es el reto que deja Nietzsche de la afirmación de la vida y parte de estos pasajes ¿no? pero Nietzsche como dice se va a mantener en el pesimismo ¿no? va a decir si este mundo es mayormente sufrimiento ¿no? el placer son pequeños descansos entre ciclos de sufrimiento pero va a lanzar la provocación Schopenhauer aún así lo puedes aceptar aún así lo puedes valorar ¿o no? si no te vuelves un negador de la vida y creas la ilusión de un mundo fuera de este y demás o acepta este mundo como es y 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 reconoce dirá Nietzsche pues el fondo dionisiaco de la existencia dice reconocer lo dionisiaco la fiesta dionisiaca dice nacimiento a tragedia se da la reconciliación del hijo perdido con la naturaleza el ser humano como el hijo perdido se reconcilia con el flujo natural ¿no? mientras que el apolino es esa fuerza que se resiste ¿no? se resiste a lo natural ¿no? en fin ¿no? entremos pues al libro al libro al capítulo 61 ¿no? entonces aquí hace esta analogía platónica micropósmos macrocosmos ¿no? ahora va a preguntarse ¿cómo funciona la voluntad no en el individuo sino en lo colectivo ¿no? ¿cómo afecta esto a y desde aquí te va a pensar el concepto de de injusticia dice ¿qué es? ¿cómo una voluntad objetiva una voluntad violenta a otra? y él dice la injusticia la forma más pura de injusticia es el asesinato y el canibalismo es literalmente cuando la voluntad se come a otra ¿no? ¿en qué ejemplo puedo pensar? en la cebra en el león que se come a la cebra ¿no? hay una violencia en consumir la otra voluntad ¿no? la otra objetivación con una objetivación aplaste a la otra ¿no? en el caso humano sería claro el asesinato ¿no? cuando yo para preservar mi vida te quito la tuya ¿no? dice pero en el fondo toda injusticia es un grado de canibalismo o de asesinato es un grado de incursión en la voluntad del otro dice la voluntad del otro ¿se objetiva en qué? en el cuerpo entonces el derecho Schopenhauerian aquí ven algo raro ¿no? leyéndolo Schopenhauer tiene una forma de derecho natural basada en la propiedad ¿cuál es la única propiedad fundamental nuestra? nuestro cuerpo un derecho del cuerpo dirían ¿no? un derecho Schopenhauer va a darle un sentido como luego diría va a darle un sentido muy profundo va a dar sentido a esta frase de mi cuerpo es mío ¿qué significa que mi cuerpo sea mío? ¿qué significa que Dylash Schopenhauerian tú eres tu cuerpo como objetivación eres tu cuerpo entonces hay una injusticia cuando un cuerpo se choca con otro digamos cuando un cuerpo se confronta con otro y esta confrontación puede ser directa en el ejemplo burdo del canibalismo o del asesinato pero tiene una dimensión más superficial y este es interesante dice y es la propiedad dice tal vez yo no te quito o sea si yo te quito un dedo es una injusticia porque es mi voluntad sobre la tuya es mi objetivación de la voluntad sobre la tuya si te mato es una violencia pero ¿y qué pasa si te quito el fruto de tu trabajo? dice no te estoy quitando tu voluntad también de alguna forma no estoy quitando tu cuerpo la fuerza de tu cuerpo y Schopenhauer sí y esa es una injusticia natural aquí va a seguir en la escuela de Locke dice Locke antes de que hubiera derecho todo mundo entendía que si tú sembrabas un árbol y ahí llegabas y llevabas las manzanas era una injusticia no hacía falta que hubiera un contrato social para eso es algo que la razón misma comprende que tú generas una forma de propiedad a través del trabajo y aquí va a introducir una idea interesante que luego pareciera sorprendente con Schopenhauer y luego en Emiliano Zapata y es la idea de que tu única propiedad va a ser aquella a la que se puede extender tu trabajo donde puedas imprimir el fruto de trabajo eso es tuyo en el acto de que el imprimido de trabajo se hace tuyo y quien sea que lo violeta comete una injusticia contra ti porque es su voluntad sobre la tuya por ejemplo diría Schopenhauer si tú siembras una hectárea de tierra el producto de esa tierra es una continuación de tu cuerpo porque está ahí por la acción de tu cuerpo entonces si alguien te quitara media hectárea sería como si te quitaran un brazo sería una forma de canibalismo una forma de comerse una parte de tu cuerpo digamos pero eso sí diría Schopenhauer y aquí es algo interesante dice en un tono que recuerda a Proudhon no hay propiedad legítima natural al menos que vaya más allá del trabajo o sea si tú tienes una hectárea de tierra y no la usas no es tuya porque no tiene tu trabajo impreso nada que pase ahí es tuyo porque no está tu trabajo ahí decía Proudhon Proudhon en que es la propiedad hace esta decisión dice la posesión es una forma de propiedad sagrada que es reconocida por todos pero la posesión no es la propiedad dice tú posees algo cuando lo usas o lo necesitas si tú trabajas la tierra es tuya no hay más nadie cuestionaría esa idea pero la idea actual de propiedad es que tú tengas algo y no lo uses dice propiedad es cuando tú tienes una hectárea de tierra que otro necesita pero no puede usarla porque es tuya es cuando tú tienes una tienes una hectárea plantada pero dejas que se pudra porque es tuya no la necesitas pero igual es tu propiedad dice Proudhon en tanto que se la quitas a los demás aunque tú no la necesitas y yo sí la necesito dice si la necesitas es tuya si la trabajas es tuya eso es incuestionable dirá Proudhon de alguna forma es con la ilustrada de Locke y ahora vemos en el Shopping Howard va a reconocer eso pero si no ahí estaría la propiedad digamos estaría la idea lo que él llama la famosa frase la propiedad es un robo el robo entraría justo en que tú le deprives a otros de esa propiedad aunque tú no la necesites y otros sí la necesitan ¿no? Shopping Howard piensa lo mismo va a decir es tuyo es una extensión es tu propiedad lo que sea que tenga impreso tu trabajo y lo que tenga impreso tu trabajo es como si fuera parte de tu cuerpo ¿no? y si alguien te lo quita es una injusticia y como les decía aquí vemos a continuidad a la famosa máxima zapatista la tienda es de quien la trabaja ¿no? la forma fundamental de propiedad es la posesión ¿no? hace unos meses está creyendo hacer un proyecto entre Chalco y Tláhuac de un sistema de potabilizador de agua y había un debate porque estaba el infeliz este de SACMEX ¿no? alegando y estaba una ejidataria habla y dice es que esa tierra que ustedes van a trabajar es una tierra que yo trabajo y dice no, no, no es que no puedes tenerla porque esa propiedad esa tierra es del gobierno y entonces y le dijimos y yo le dije dije espérate y dice acuérdate que aquí pasó por aquí pasó Zapata y lo que Zapata nos dijo es que la forma fundamental de propiedad es la posesión si ella tiene sembrado es de ella fundamentalmente usted ¿quién es el número uno? ¿quién es el gobierno de México para poseer tierra? ¿no? y número dos ¿qué está sembrando el gobierno de México aquí? nada entonces no es de ustedes entonces si ella tiene flores es de ella o tiene por lo menos una propiedad sobre ese espacio ¿no? y dijo sí y ahí literalmente acabó en un en un pleito ese diálogo pero fue un poco es el debate ¿no? espérate güey la tierra es de quien la trabaja y si ella tiene trabajo es de ella ¿no? aunque ustedes tengan sus títulos no valen nada porque su trabajo está ahí ¿no? y es una idea que Schopenhauer ya tiene ¿no? y luego viene algo interesante si si el derecho natural defiende este este tipo de de propiedad basada en el trabajo dirá Schopenhauer hay hay una eh hay un reconocimiento también eh eh déjenme veo qué término recuerdo qué término usa justicia hay hecho de coacción o sea cuando alguien quiere meterse con tu cuerpo y con el producto de tu cuerpo con la objetivación de tu voluntad hay un derecho natural a que te defiendas ¿no? o sea Schopenhauer cree que es natural o sea que hay un una legitimación fundamental más allá del estado si alguien te quiere quitar lo tuyo que te defiendas empezando por tu cuerpo si alguien te quiere matar y los matas no hay injusticia si alguien te quiere violentar tu cuerpo de cualquier forma y tú los matas no hay ningún no hay ninguna injusticia piensa Schopenhauer porque están yendo sobre tu cuerpo y si alguien quiere quitarte tu propiedad entendida la propiedad como esta impresión de tu trabajo en lo que te rodea tampoco hay ninguna injusticia Schopenhauer porque ahí está derecho a la derecho natural a la coacción ¿no? a defenderte dice claro el estado viene en un escenario ideal ¿no? el estado serviría dice así pues como hemos visto en el estado el medio el medio merced al cual el egoísmo provisto de razón intenta evitar sus propias funestas consecuencias que se vuelven contra el mismo cada cual fomenta el bien de todos porque ve comprendido ahí su propio provecho ¿no? entonces en un estado ideal lo que pasaría es que para evitar este choque entre objetivaciones de la voluntad entre individuos todos entramos en el mismo paquete y entonces entiendo que si violento al estado me violento a mí pero agrega Schopenhauer dice ahora bien en parte el estado dista siempre mucho de conseguir ese objetivo entonces habría incluso en Schopenhauer el famoso el famoso problema loquiano que es el derecho a la rebelión ¿no? o sea idealmente en el estado este derecho natural quedaría contemplado ¿no? y entonces tú tendrás que defender la propiedad de otros porque supones que en esa defensa está también la defensa de la tuya ¿no? pero si este principio no se logra y cualquiera incluido el estado violenta tu cuerpo y la extensión de tu cuerpo hacia a través del trabajo hay un legítimo derecho a la coacción según Schopenhauer ¿no? entonces es interesante ¿no? o sea este pasaje yo nunca he visto que nadie se detenga mucho a leer esta parte política de Schopenhauer ¿no? esta parte económica política del problema de la propiedad ¿no? pero es muy interesante que él piensa una propiedad desde el cuerpo ¿no? la única propiedad legítima es el cuerpo y no el cuerpo dado sino el cuerpo como objetivación de la voluntad ¿no? y toda lo que esa voluntad se extienda es tuyo ¿no? y habría pues un derecho también legítimo de lo que llamamos la legítima defensa ¿no? de defender tu cuerpo y la extensión de ese cuerpo ¿no? y el problema este Schopenhauer que a despecho de Hegel no va a decir bueno en realidad pues el estado debería resolver este problema ¿no? debería incluir a los a estos egoísmos individuales pero las más de las veces no lo logra ¿no? y se queda atrapado siendo un particular en el en el conflicto como en el caso de los ejidos de Chalco y de Tlanteco ¿no? digo de Chalco y de Tlau ¿no? en fin en última parte del libro ¿no? va Schopenhauer a analizar las conductas limítrofes de la negación de la voluntad ¿qué pasa cuando la representación es capaz de llevar al individuo a actuar en contra de la fuerza de la voluntad? y vamos a ver si hay dos casos dice el primero es el la conducta normal del individuo es el egoísmo ¿por qué? porque el individuo es una objetivación de la voluntad y como tal actúa como si fuera toda la voluntad o sea que se chinguen todos y eso es que ya está el egoísmo ¿no? y así actúan todos dice ya es el problema que todos estamos movidos por esa lógica ¿no? eh eh pero la conciencia particularmente en su expresión más elevada que es el ser humano es capaz de poner entredicho este egoísmo ¿no? en distintos niveles dice primero es a través de el eh de eh eh pone dos ejemplos eh 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 el limítrofe de los sentidos dice está uno que tiene que ver con el odio ¿no? dice a veces es tal el desprecio o el odio a alguien que uno se pone en riesgo con tal de eh eh de 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 acabar con lo despreciado dice por ejemplo esto puede ser en un sentido muy eh egoísta en que quieras dice imagínate que quieres matar a alguien y lo odias tanto que te tomas tú el veneno también para que él se lo tome ¿no? dice eso va en contra de tu egoísmo pero supone una idea más amplia o por ejemplo imagínate que sacrificas tu vida pensemos ejemplo histórico tenemos en leónidas ¿no? en las termópilas para salvar a tu pueblo ¿no? eh 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 dice dice Schopenhauer ahí niegas tu individuo desde una idea de especie dice voy a salvar a la humanidad o voy a salvar a Esparta aunque yo me muera no importa que yo me muera voy a salvar a Esparta ¿no? dice eso no va en contra del egoísmo ¿no? y luego está el contrario dice el ser humano también es capaz de la conducta de él eh eh del altruismo y de la empatía esto es de preocuparse por otro aunque eso le afecte ¿no? eh y esas conductas ¿no? conectadas a a la a la dimensión del amor también son conductas que van más allá de el eh del egoísmo ¿no? aunque no completamente dice por ejemplo claro uno puede pensar en el ejemplo de la madre que sacrifica por el hijo pero en el fondo se precipitó a la especie ¿no? en el fondo o sea por más que hay una negación del individuo y si es capaz de negar al individuo se continúa la afirmación de la especie ¿no? eh y el libro remata eh eh estudiando el caso límite dice bueno y que y que haya el suicidio ¿no? que no sería el suicidio un caso en que el individuo se niega a sí mismo dice Schopenhauer sí dice niega a sí mismo pero dice el suicida no está en contra de la vida está en contra de su vida ¿no? usa un ejemplo genial dice si al suicida al momento del suicidio le ofreciera un demonio ¿seguirías viviendo si te diera la vida de alguien más? el suicida probablemente aceptaría que sí porque el pleito no es con la vida el pleito es con la vida que le toco ¿no? el pleito no es que la vida sea terrible es que mi vida ha sido terrible y si me dijeran en vez de ser tú vas a ser el león mosco dirías adelante ¿no? continúas viviendo ¿no? dice pero no en todos los casos dice hay casos en que el suicidio nace de un fondo de desesperación más profundo dice ¿y qué dicen los casos del suicidio y del felicidio? ¿no? en que la madre mata se suicida mata al hijo y se suicida ¿no? dice es un caso en que es un intento de salvarle el sufrimiento del mundo de entender este mundo a tal extremo el carácter de sufrimiento que digas no solo no quiero vivir yo sino no quiero que tú vivas esto ¿no? quiero salvarte de este mundo de sufrimiento ¿no? pero dice estos casos límite pareciera que la naturaleza los descuenta rápido ¿no? que no deja que este sufrimiento se acabe pronto porque elimina al individuo que sufre ¿no? dice ah no tengo que estar muerto y ya está ¿no? y el sufrimiento no continúa ¿no? y remata la última parte del libro con el caso de el dice hay un tipo de suicidio paradójico ¿no? y ese tipo de suicidio es el suicidio conectado con la anorexia mística dice ¿qué pasa con los místicos de distintas religiones que simplemente dejaron de querer? ¿no? que no comían que no tomaban agua porque no ya no querían nada ¿no? dice ellos no querían morir ni querían vivir nada más ya no querían y fue tanto su no querer que como una vela se apagaron aquí estoy usando un juego de palabras porque apagamiento es lo que significa en San 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 la palabra nirvana ¿no? son como una vela que se apaga se extinguen nada más pero cuando ellos se extinguen es como si destruyeran todo porque dejan de querer ¿no? dice el que realmente niega la voluntad es el santo dice esta fuerza que rompe con el flujo del mundo el orden del mundo que es voluntad ¿no? quien de plano ya no quiere ¿no? en la Z ¿no? y va en el penúltimo capítulo Schopenhauer habla de de este fenómeno dice y entonces lo que pasa dice en la Z no está movido por el conocimiento normal sino por una fuerza sobrenatural que podemos llamar y aquí es toca a a otra autora que veremos que es Simone Bale toca con la gracia ¿por qué? porque esta fuerza es sobrenatural dice esta fuerza de no querer ¿no? de decir yo ya no quiero y en este no querer renunciar a este mundo ¿no? piensa Schopenhauer en los santos del cristianismo temprano ¿no? piensa en los acetas de las traiciones de la India que dejan de comer que dejan de tomar agua y se apagan y simplemente son no querer y pregunta por otro Schopenhauer ¿y esa gente a dónde se van? si ya no son querer ¿a dónde se van? dice a otro mundo que nosotros podemos llamarle nada si este mundo si la nada si la voluntad es el ser del ente lo que es ¿a dónde va el que no quiere? y dice bellamente dice nosotros le tememos a la nada como los niños temen a la oscuridad sin pensar que el verdadero mundo de sufrimiento es este ¿no? de hecho olvidé esta parte es divertida dice Schopenhauer ¿cuál es la verdadera justicia? dice al final hay una justicia fundamental en este mundo dice y es que este mundo es el propio purgatorio porque es un mundo de sufrimiento entonces quien te chingue pues sí pero está aquí también y no sólo él sino que la humanidad sus hijos y sus nietos y sus nietos van a seguir en este mundo de sufrimiento y aunque él se muera continúa este sufrimiento como una condición inexorable de la vida ¿no? inalienable de la vida perdón entonces dice este mundo mismo es el purgatorio dice si hubiera dice en una parte si pusiéramos en un balance todo el sufrimiento que este mundo trae y todas las injusticias que en él cometemos quedaríamos amantes ¿no? o sea al final esa es la hay una condena originaria en este mundo ¿no? en fin con eso dejamos a Schopenhauer redondeando un poco lo que hemos visto hasta ahora vemos un intento de pensar más allá de la razón kantiana este pensar de la razón kantiana se hace a través de la conciencia del cuerpo esta conciencia del cuerpo lleva a Schopenhauer a reconocer el fondo de la vida misma que es este querer sin fin y al reconocer este querer sin fin expresado ese mismo querer en todas las objetivaciones de la voluntad Schopenhauer se pregunta ¿cómo seguir adelante? ¿no? y nos plantea dos posibilidades o aceptamos este mundo como es y nos alineamos a su sentido ¿no? y por eso nos presenta todo este modelo político de la propiedad y demás o nos oponemos a este mundo ¿no? y convertimos este conocimiento vital en un conocimiento transformador un conocimiento que nos hace romper con la voluntad ¿no? y nos lleva a quietar nuestro deseo y aquí el ejemplo son los los acetas ¿no? los acetas de todas las religiones que renuncian al que ¿no? en pocas palabras Schopenhauer vuelve a la ética y la política en la pregunta ¿y qué hacemos con este saber? ahora que entendemos qué es el mundo ¿qué hacemos con eso? decíamos este cruce entre metafísica y política Schopenhauer es un ejemplo interesante ¿no? en que sus grandes descubrimientos metafísicas le van a decir bueno ¿y ahora? por eso dicen esto es lo más importante ya sabemos qué es el mundo ¿y ahora? ¿qué hacemos ahora que sabemos esto? ¿cómo continuamos una vez que reconocemos este fondo del mundo? ¿no? ¿lo aceptamos? ¿nos resistimos? ¿qué nos queda a los humanos? ¿no? ¿hay algo hay algo lovecraftiano en Schopenhauer ¿no? en reconocer este fondo oculto de la vida y tener que vivir luego con ese saber ¿no? con bueno ¿y qué hago ahora que entiendo este fondo ¿no? ¿no? ¿de el mundo? ¿cómo continúo con esta conciencia? en fin hasta ahí Schopenhauer ¿alguna pregunta? ¿algo que quieran decir antes de que terminemos la clase en los dos minutos que os quiero? si quedan preguntas no se preocupen no se presionen piénsenlas también podemos ver la clase que viene mándenmelas por correo no se queden con dudas no se preocupen les escucho con gusto también si quieren decir algo bueno próxima clase si están de acuerdo salvo que quieran que nos detengamos más en Schopenhauer porque normalmente le doy dos clases ahora intento otra lectura entonces fue más rápido pero empezaríamos con Marx ¿no? ¿qué? quiero que vean de Marx todavía no sé yo creo que de entrada el tema de la enajenación en los manuscritos en los manuscritos económico-filosóficos vamos a ver la infame introducción a la crítica de la economía política y déjenme pensar ¿qué más? estoy todavía seleccionando qué materiales me parece como interesantes para ver este cruce en Marx las tesis de Feuermann obviamente creo que digo pero esas se leen con mucha facilidad bueno se leen aunque entenderlas no es nada fácil pero al menos son fáciles de leer ese es el texto al grupo y pienso más detalle pero de entrada si leen las tesis el apartado de la enajenación en los manuscritos y la introducción en la economía política yo creo que tenemos bastante para trabajar déjenme ir pensando que quiero o qué más qué más qué más Marx pertinente obviamente para este curso y entramos un poco ya con Marx al tema del siguiente semestre que van a ser las propuestas de la crítica a la metafísica como crítica a la modernidad y las propuestas de modernidad alternativa o de posmodernidad que va a ser un poco el tema del siguiente semestre bueno muchas gracias y nos vemos la semana bien y nos vemos